Se vienen las fiestas y aparte de los precios de los regalos, también queremos saber qué es lo que pasa con la materia prima para hacer, por ejemplo, los pan dulces. Y estamos aquí con un lugar que tienen ese tipo de mercadería. ¿Han aumentado los precios de la mercadería para el pan dulce? Hola, ¿qué tal? Sí, aumentaron. Realmente, del año pasado a este año, el aumento no es mucho, pero debe andar alrededor del 20-30% de aumento, todo lo que es la parte de materia prima. Sí, eso es local, no lo tocó tanto. La parte importada, sí, de productos, pero en la parte de repostería, pasas de uva, moldes, todo lo que son rellenos, es aumentado un 20-30%. Es una característica de San Rafael, yo lo he dicho siempre, el San Rafaelino hace sus cosas y produce sus cosas, lo cual a mí me parece perfecto. O sea, porque la realidad, que el precio del mercado, sí, si vamos al precio del mercado, lo que es un pan dulce, el año pasado a este año, el aumento es muy, muy, muy importante. Hacerlo es un 20% más, no es tan importante. Por eso la gente se ha volcado mucho a hacer cosas. De hecho, se nota en el crecimiento de la repostería general. Pero eso es una característica San Rafaelino, muchachos, es increíble. Me encanta. Bueno, en realidad, la inflación ha tocado todos los rubros y en el caso de los zapatos también hubo un incremento, no fue tan abrupto como en otros rubros, digamos. Así que, bueno, de todas maneras, todas las tarjetas se reciben, hay una amplia variedad de promociones que nos ofrecen los distintos bancos. Y, bueno, las tenemos y tratamos de fomentar y de absorber un buen porcentaje del costo que nos implica trabajar con tarjetas. Tratamos de absorber en pos de, bueno, de poder vender y de poder seguir adelante. En mi rubro y con los fabricantes que yo puntualmente trabajo, los calzados se han mantenido con el mismo costo. No ha habido ningún tipo de aumento y, bueno, al contrario, más promociones con tarjetas o promociones propias de mi local, ¿no?